Bueno, pues vamos ya, si les parece, a retomar esta segunda parte o esta segunda mesa de debate dentro de estas jornadas de la Asociación Compromiso Asturias, 21-10 años reuniendo talento emigrado. Después de cómo hace retornar el talento a los territorios y ver el problema demográfico y la mejora de la ordenación territorial, toca el turno ahora de ver la representatividad de Asturias en el exterior, una mesa, un plantel de profesionales que van a estar moderados por don Eduardo Sánchez, a quien damos ya la palabra. Cuando quiera, Eduardo, gracias. Pues muchas gracias. ¿Se oye bien? Pues bueno, como decías, vamos a iniciar esta segunda mesa que trata sobre la representatividad de Asturias en el exterior y yo lo primero que tengo que decir es que realmente estoy impresionado porque tengo alrededor de mí a cuatro personas que tienen un nivel mundial que cuando vi sus currículums que tienen cada uno cuatro hojas, etcétera, no os voy a contar los currículums de cada uno porque me llevaría toda la hora, pero la verdad es que es un plantel de personas relacionadas con Asturias y representando Asturias en entornos de primer nivel y con unas experiencias vitales y profesionales que ya quisieran parar sí alguno de los jóvenes que están hoy día estudiando en esta universidad y en este Paraninfo. Y quiero empezar por mi derecha, por María Cristina de Cima de Villa, que es abogada, que lleva ya en París 25 años, es experta en Derecho Internacional, habla cinco idiomas, si no cuento el Bable en los cinco, y ha trabajado en organismos como es la ONU y la OMC. La verdad es que toda una experta y todo un lujo tenerte, Cristina, hoy con nosotros aquí. Así que muchísimas gracias por venir. A la derecha de Cristina está Bruno Sánchez Andrade. De Bruno poco puedo decir porque ya le conocéis todos, ya que fue el año pasado, pues el premiado con el asturiano del año. Así que yo ahí poco tengo que decirte a ella. O sea, que en ese sentido… Él es astrofísico, bueno, insultantemente joven, que ahora es una de las cosas que dices tú, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser un tipo tan joven como tú llegar a lo que llegaste? Pero bueno, oye, él es un ejemplo para mucha gente. Astrofísico, ha trabajado en el Instituto Masplan, ha trabajado en la NASA, ha trabajado para el Banco Mundial y es todo un ejemplo, y luego lo escucharéis, de clarividencia y sobre todo de futuro. O sea, que también Bruno, muchísimas gracias porque además tienes una agenda complicada, así que gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues a mi izquierda tengo a José Ramón Fernández, que ha vivido también en tres países relacionado con el mundo del automóvil y del transporte. De José Ramón lo que voy a decir es que, vamos, en su currículum pone que habla hasta árabe, o sea, que no os quiero ni contar todo lo demás del inglés y el francés, se da por añadido. O sea, que vamos, también una persona políglota con una experiencia vital y profesional enorme, trabaja para Alsa y también creo que con esa experiencia nos vas a dar hoy unas pinceladas de lo que significa la representatividad de las ciudades en el exterior. Y al final, que no al final, tengo a Roberto Díaz, que es el responsable global de oil and gas de Indra. Ha vivido también en Estados Unidos, en Australia, y bueno, pues su experiencia también profesional y vital, teniendo en cuenta que, como dice él, estoy más tiempo fuera de España y en los aviones que en la Tierra, pues seguro que va a ser de extremado interés para todos vosotros. Así que el plantel es de enorme nivel y lo que queremos en este plantel es abordar un poco la idea de representatividad de Asturias desde una perspectiva muy amplia, porque cada uno nos ha dado, en estos días que hemos estado whatsappeando, como se dice ahora, poniendo en contacto un poco esta charla, nos han dado una serie de ideas y de ángulos de cómo ven ellos el tema de la representatividad. Y yo he tomado alguna nota de palabras que me han dejado y de cosas que, por ejemplo, nos van a hablar de redes sociales profesionales, nos van a hablar de virtual y de global, de embajadores, de inclusión de otros asturianos o de otros que no son asturianos también alrededor de Compromiso Asturias 21, de los conceptos de colaboración, de cómo aterrizar en Asturias el potencial global que tiene la diáspora, de cómo fomentar salidas, a lo mejor menos evidentes, para las carreras de las ciencias puras y de cómo influenciar y potenciar las relaciones estructuradas con organismos en Asturias. Cada uno de ellos tiene una perspectiva y una forma de, digamos, abordar el concepto de esta representatividad fuera de Asturias y lo que yo quiero es darle la palabra a cada uno de ellos que hagan una primera intervención. Queremos tener, digamos, un diálogo con todos vosotros, es decir, la idea es que esto en esta hora que vamos a estar juntos en este panel no sea solamente, digamos, un monólogo entre nosotros cinco, sino también un diálogo con todos vosotros. Y en este sentido, pues también os pediré que ante cualquier comentario, sugerencia, idea, que pueda surgir, digamos, de nosotros cinco o de ellos cuatro, pues que también podáis intervenir en cualquier momento. Así que sin más, pues María Cristín, te dejo que hagas los primeros comentarios. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Compromiso 21 por invitarme, por acogerme en el grupo. Es una gran alegría para mí estar aquí, un gran honor y un gran compromiso personal. Para hablar de mí misma brevemente, soy de segunda generación, ya que he nacido en Francia, mi madre era alemana, con una familia de diplomáticos, entonces ya una familia que viajó mucho y parte de la familia se fue en el siglo XIX ya a Estados Unidos. Entonces hay una rama de la familia que desde hace siglo y medio está en Estados Unidos. y mi familia paterna asturiana de Coyoto, de Rotes, que yo me siento de Coyoto, aunque el Coyoto de hoy ya no tenga nada de que ver con el Coyoto que conocí de niña, pues era una familia ya que había viajado mucho porque la familia de mi abuela, pues no fundó, pero desarrolló la fábrica de tabacos Roma y Julieta en Cuba. Entonces mi abuela y sus hermanos, pues eran de los que se pasaban mucho tiempo viajando en barco, haciendo el recorrido, pasando por Nueva York, estando el invierno en Nueva York y después estando en Cuba y vuelta a Asturias. Y en el 39, pues siendo mi abuelo republicano, todo el mundo se fue y llegó a parar a Francia. Tenían que ir a México como muchos y no fueron porque estalló la Segunda Guerra Mundial. Y así, pues hicimos, nos instalamos en Francia, así conoció, se conocieron mis padres y nacimos mi hermano y yo. Mi padre jamás me habló castellano, no había manera, pero todas las noches, eso que volvimos por primera vez en el 68, todas las noches, antes, para decirme las buenas noches, me decía, algún día vamos a volver a Roces y ya verás cómo es de bonito y ya verás a mis compañeros de escuela porque la escuela la fundó mi familia. Entonces estaba enfrente, teníamos una casa de indianos clásica y la escuela estaba enfrente, claro. Ya verás a mis compañeros y ya verás esto y ya verás lo otro. Entonces me crié así, sintiéndome asturiana antes de estar, de haber estado en Asturias. Y cuando llegamos en el 68, tenía yo seis años y me sentí en mi casa. Lo único que, claro, los compañeros de mi padre, que yo me esperaba que fuesen niños, eran adultos y me pareció una cosa realmente muy chocante, ¿no? Porque había un angelín, el angelín aquello era muy travieso y hacía muchas tonterías y yo me esperaba hacer tonterías con él. Y no hubo manera porque ya era, pues, claro, un adulto. Eso para contaros que cuando los anteriores ponentes hablaron de amor, de cariño, de relación personal con Asturias, es algo que siento profundamente. y en mis estudios, después en mi carrera profesional, aunque mi educación fue verdaderamente internacional, ¿no? En mi casa se hablaban todos los idiomas, casi menos español, si no estaban los abuelos que vivían ellos en Argentina, pues se hablaban por lo menos inglés y alemán y me siento parisina, me siento europea, me siento profundamente ciudadana del mundo. Mis raíces están aquí, en Asturias. Y lo que es muy bonito es que cuando hace ya casi, no sé, 20 años que se vendió la casa de familia, aquella casa tan bonita, yo pensé, pues a Asturias ya no vuelvo, porque mi casa ya no es una casa, las escuelas Pepín Rodríguez ya no son las escuelas Pepín Rodríguez, se han vuelto en otra cosa. y la hija del maestro de mi pueblo, de Roces, después de unos años me llamó Ana. Me llamó y me dijo, mira, es que tengo un hijo que es tan guapo que tienes que venir. Al día siguiente, cogí el coche y me vine. y me vine y me sentí Asturiana. Supe que mis raíces Asturianas eran tan profundas, tan esenciales, que no tenían nada que ver ni con Roces, ni con Coyoto, ni con la casa, ni con los primos, no, soy de aquí. Y mi marido, que es franco, polaco, italiano, que pasó todas las vacaciones en el Mediterráneo, que le gusta el agua caliente y el sol ardiente, pues ahora, después de 20 años de matrimonio, dice, pues el mejor lugar en el mundo para estar de vacaciones es Asturias. y él me dice, mira, es que cuando nos jubilemos, creo que tenemos que ir a vivir a Asturias. Y yo diciendo, pero bueno, este hombre, ¿qué le pasó? Le pasó que vino a Asturias, vio esta tierra, vio las maravillas de esta tierra, vio las maravillas de la gente, vio la variedad, porque Asturias es un mundo en poquísimos kilómetros cuadrados, porque cuando se mira al mapa de Asturias no es nada. Y cuando se mira a mapas antiguos, estaba yo mirando las rutas de no sé qué, de no sé cuánto, pues las rutas, muchas rutas no pasaban, en el pasado tampoco, no pasaban por Asturias. Eso es una de las razones por las cuales Asturias no es conocida afuera. Yo reivindico mucho. Siempre cuando me presento digo, soy María Cristina Cima de Villa con C de Carolina y Cima de Villa es un apellido asturiano y soy asturiana. y mi hija que es africana porque la adoptamos dice mi mamá es asturiana y entonces yo también me siento asturiana y está muy contenta porque va a pasar el mes de agosto en Asturias y le gusta el chorizo, me dice, tiene 14 años y me dice este año prueba la sidra, sé que no me va a gustar pero ya tengo que empezar a probarla. Asturias tira Asturias tiene algo muy especial y creo que es la realidad, no creo que es por la historia de mi familia o por la manera de ser que tengo yo, que soy una persona cariñosa, que tiene esa necesidad quizás porque somos tan multiculturales que no. Asturias creo que realmente tiene un alma, una calidad humana que es muy rara. Conozco bien a Marruecos que también ahí encontramos una calidad humana muy intensa, pero lo de Asturias es especial. El que viene a Asturias queda enamorado de Asturias. Yo digo que somos los asturianos de fuera, somos embajadores de Asturias. Cada uno a su manera, cada uno con sus medios, lo que sabe hacer, lo que puede hacer. Os voy a dar un ejemplo. Tengo un cliente que es un cliente muy importante, es un industrial líder del baby food. Hacen polvos y alimentos para bebés. Es el challenger de los mayores. Por supuesto, necesitan leche. Y estuve yo más de diez años diciéndole, Jonathan, es que en Asturias hay una leche. Es que en Asturias hay unos profesionales y tal. Al fin y al cabo se fue a Asturias y le fue mal porque hubo un problema de calidad con los asturianos. Yo, desesperadísima. Pero estuve con él ahora en Florencia y me dice, y le digo, ah, Asturias, a ver si venís a visitarnos a Asturias este verano y tal. Y me dice, ay, sí. tuvimos un problema de calidad con los asturianos, pero la calidad humana y lo que encontramos en Asturias, este hombre ha viajado realmente en el mundo entero. Se pasa el tiempo en los aviones, tienen fábricas en el mundo entero. Pero se quedó con una imagen y con un cariño y con unas ganas de volver a Asturias que casi no es normal porque cuando eres un industrial challenger de los bigs, el problema de calidad es el peor que te puede suceder. y lo normal sería que María Cristina a usted la quiero mucho, la respeto mucho, es usted una abogada excelente, pero la de Asturias ya por favor no me y no. Por eso, hablando de embajadores, a mí me parece que el déficit de imagen, de conocimiento de Asturias, podemos mejorarlo o podemos combatirlo no sólo con los esfuerzos de los asturianos del interior y los asturianos del exterior, sino también apoyándonos en los extranjeros que están en Asturias y yo diría que los que faltan aquí, porque sé que hay muchos extranjeros de alto nivel que trabajan en Asturias y ellos serían nuestros mejores embajadores, porque son asturianos no por nacimiento, por tradición familiar, pero por amor y es lo que en realidad es ese cariño y ese toque de más que tenemos en Asturias, eso es un motor muy eficiente, creo, y por eso creo que hay que traer extranjeros a Asturias, más gente, más estudiantes extranjeros a Asturias y más profesionales extranjeros a Asturias, porque no solo aquí necesitamos internacionalizarnos, sino que así tenemos embajadores de altísimo nivel y de altísima eficacia, y ya lo dejo porque hablo demasiado. Muchas gracias, María Cristina, hablas muy bien y te agradecemos mucho tus palabras. Tú prácticas lo que dices es ser una excelente embajadora de Asturias, o sea que tenemos que darte todos extremadamente agradecido. Bruno, tus ideas al respecto. Realmente sí que me gustaría tener una parte con preguntas, así que por favor interrúmpeme sin excusa. Ocho minutos. Interrumpo. El panel, el título es representatividad de Asturias en el exterior, de Asturias en el exterior, entonces lo que acabamos ahora justo de hablar de ser embajadores, pues creo que es algo que se refleja mucho en el título de esta sesión, pero más en general, hablando un poco antes con José Ramón que luego hablará también, creo que deberíamos hablar del valor de los asturianos fuera, de esa diáspora, no solamente la gente que se va, que crea valor fuera y que es capaz de ser embajadora de esa región, sino también cómo usar esas experiencias de vuelta, bien viniendo, como habló el panel primero, o trayendo el valor de vuelta. Entonces, en ese sentido, yo personalmente siempre he intentado ser buen embajador, ser asturiano, como dice la canción, no es ir con Montera Picona, pero yo me lo he puesto muchas veces, no sé si alguno lo sabrá que me lo he puesto en algunas reuniones con mucho orgullo. SIDRA, pues intento echarla, lo que pasa es que no hay mucho fuera y Gacobodonga, pues subo bastante. Pero más que eso, ¿qué es el asturiano? ¿Qué es, para mí, cómo poder aportar valor de vuelta? Entonces, creo que hablar del valor de la diáspora aquí, creo que es, como me daba el otro día un email, muy importante, cómo aterrizarlo. Para eso, la labor de compromiso Asturias 21, creo que es muy importante, el anuario, a mí me fascina, recibir cada semana un perfil de lo que se está haciendo, creo que es buenísimo, las charlas que hemos escuchado, la penúltima charla que escuchamos esta mañana, me pareció que da una recopilación también de cosas que se hacen en la asociación que es buenísimo. Obviamente, enhorabuena por los 10 años de hacerlo, no sé cómo no lo conocía al principio, pero me alegro mucho de haber trabajado juntos. Hace, de hecho, fue la primera vez un artículo que escribí hace, ¿qué año fue? ¿En el 2005? ¿2010? Y desde entonces. Entonces, para intentar ser un poco más concretos en soluciones, me gustaría destacar que a veces pedimos mucho que Asturias hay que hacer esto, hay que hacer esto otro y tenemos que dar más reconocimiento, pero también nosotros tenemos que intentar ver cómo se hace eso. Voy a poner dos casos claros de mi experiencia. Yo soy físico, astrofísico, pero yo no me dedico a la investigación. Creo que tenemos una muy buena universidad, pero creo que los perfiles físico, químicos o más puros, creo que lo que se enseña es que la perspectiva profesional es de investigación y hay muchísimo que se necesita. Científico que no es investigación, cada vez más y es algo que me gustaría potenciar muchísimo porque creo que es súper importante. Lo hablábamos al principio que quizá no son los títulos lo que importa, sino las habilidades de la gente y cómo demostrar estas habilidades. Sé que en México hay universidades que ya están mapeando las habilidades de cada título y viendo cómo ayudar a que esas habilidades son las que te dan tu valor comercial. Romper el mito de que Asturias es una región que no puede generar valor puntero. Yo trabajo en una empresa de satélites. Nuestros satélites compiten con los satélites de San Francisco de San Francisco, de Berlín, de todos los sitios se fabrican en Montevideo. Se fabrican en las afueras de Montevideo. Tú te vas a Montevideo, que es la capital de Uruguay, y te vas a las afueras, una zona franca que hay para que facilita mucho la construcción de los satélites y allí, en el medio, entre los árboles y los campos, tenemos nuestra fábrica de satélites donde hacemos todo. Cuando fui hace poco a lanzar, que fue el lanzamiento de nuestros dos últimos satélites, tenemos ocho satélites en el espacio, eran las cinco de la mañana, más o menos, cuando se lanzaban desde China y recuerdo perfectamente que la sala estaba llena de gente, la mayoría habían estado de fiesta y entonces se venían de doblete a la oficina para esperar cómo se llenaban las pantallas de datos. Y cuando llegaron las pantallas la gente empezaba a gritar y de repente me di cuenta que toda la gente que estaba ahí era, en su mayoría, su primer trabajo. En su mayoría acababan de terminar la universidad en Montevideo o en Buenos Aires, que es donde está la sede central y que no solamente estaban haciendo algo puntero mundial, estaban lanzando satélites que son unas mil veces más baratos que nuestros competidores, sino que serían inempleables en las empresas tradicionales porque son demasiado jóvenes, porque tú no puedes poner a un chaval que acaba de terminar la universidad a literalmente conducir el satélite y girarlo y moverlo. Lo estaban haciendo. Creo que nuestra empresa Satellogic es una demostración de lo que se puede hacer en sitios donde uno esperaría que no se puede crear ese valor. Buenos Aires, ¿quién hubiera pensado que son punteros en satélites Montevideo? ¿Quién lo hubiera pensado? La empresa anterior, Mapbox, parecido. Teníamos un centro de operaciones en Ayacucho, que está en Perú, y lo mismo, teníamos un equipo que comparado con nuestros equipos de India, el equipo de San Francisco y de Washington, eran los que más calidad tenían. Y quizá porque sabían de la oportunidad que tenían, sabían que era una forma de trabajar en cosas punteras y sin duda rompía los moldes de lo que podíamos hacer en ese sentido. ¿Qué más cosas se pueden hacer? Ser astroiano para mí también es, o ser español, sí que puede ser animar a la selección española que está haciendo el fútbol ahora, sí que puede ser la bandera, aunque quizás está un poco politizada en nuestro país desafortunadamente, pero creo que también es pagar impuestos y ser orgullosos de esos. Creo que en España en general y en Asturias y en concreto, si queremos tener servicios públicos de calidad, tenemos que empezar a pensar qué significa ser asturiano y ser orgullosos de nuestras administraciones públicas y pedirles cosas. Y me gustaría reconocer la labor de la alcaldesa que está en la sala de Gijón, donde crecí, y creo que deberíamos ser mucho más activos en pedirles, exigirles cosas, pero a la vez aportar valor cuando se puede. Por terminar, intentar ser un poco también incitar las preguntas, creo que tenemos que ser un poco más políticos. No quiero decir partidistas, porque esos son temas un poco demasiado partidistas, pero creo que interesarnos por lo que pasa a nivel político, cómo se llevan las cosas, cómo se gasta el dinero público y qué cargos o qué se pueden hacer, creo que es súper importante. Desafortunadamente, la política en casi todos los países es partidista, pero creo que es algo que deberíamos hacer y en ese sentido yo intento colaborar cuando puedo. Era mi trabajo en el Banco Mundial ayudar a países en sus políticas públicas, ayudé a muchos países y ahora intentaría o intento ayudar al mío, a nivel español, a nivel asturiano. Creo que eso es intentar dar algunas pinceladas de cosas que se pueden hacer para dar valor a esta diáspora y espero que hay algunas cosas que haya dicho o que podamos decir nosotros que haya más preguntas por parte de ustedes. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Seguro que hay preguntas y yo tengo un par de días que luego, una vez que intervengan José Ramón y Roberto, pues las ponemos en marcha. José Ramón. Bueno, pues yo para empezar voy a contaros un poco mi historia y hace 14 años que me marché a terminar mis estudios a Francia, donde pasé dos años y donde empecé mi carrera profesional, hay un momento que encontré una oferta de Alsa a la empresa en la que ahora trabajo en la que me dije, bueno, puede ser la oportunidad de acercarse a casa. Llevo ya casi 11 años en la empresa y tengo la gran suerte de no haber estado nunca en casa. Digo que tengo la gran suerte porque, bueno, Alsa es una empresa que para mí es el ejemplo de empresa internacional asturiana que ha sido pionera en crecer en China y luego en África y donde realmente, bueno, he podido crecer con la empresa con unas oportunidades que nunca hubiera podido tener en España y que, bueno, he podido ver cómo crece un país que, bueno, que hace 20 años no era como es ahora. Entonces, al final, veo que, bueno, que hay una serie de prácticas que son exportables aquí a Asturias y, sobre todo, creo que, bueno, que ya con cierta experiencia profesional creo que los asturianos que estamos en el extranjero debemos ponernos a disposición de las empresas asturianas que quieren internacionalizarse porque es la única vía que tenemos para poder crecer para poder en un futuro repatriar talento. La internacionalización es la única forma de generar valor y sin generar valor no podemos repatriar talento. Básicamente, he sido breve. Muy bien. Roberto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Eduardo, por haberme invitado a... Sin un micrófono. Pero igual te van a dar un micrófono. ¿Le dais un micrófono a Roberto? ¿Ahora? Vale. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora? ¿Ahora? Muy bien. Muchas gracias, Eduardo, por haberme invitado a este evento. Es un honor estar entre asturianos como los que estoy rodeado de todas las partes del mundo y con unas experiencias fantásticas. Y, bueno, yo soy un caso de un asturiano que emigró tras terminar los estudios de ingeniero industrial y en aquel momento pues yo recuerdo que me fui y no quería irme fuera. Realmente me fui con... ¿Ahora? Tampoco. Ahora. Realmente me fui con intención de volver. Me voy ahí dos años, tres años y volveré. ¿No? Y yo creo que muchos nos fuimos así con intención de volver. Y luego pues el destino personal y profesional nos llevó por otros sitios y no volvimos. Pero aunque no hayamos vuelto mantenemos ese sentimiento de arraigo me parece fantástico la experiencia de... No sé, algo tengo... algo tengo que se acopla. Perdonad, disculpad. Ese sentimiento de arraigo pues uno lo mantiene. Yo recuerdo yo me fui a trabajar a una consultora a una de las Big Four y de los primeros... De las primeras veces que viví en el extranjero pues estuve una temporada en Estados Unidos viviendo y mi bandera de Asturias me acompañaba en la maleta. Y este es el sentimiento que seguro muchos de los que estáis aquí compartís conmigo. Y al que no le acompaña la bandera de Asturias le acompaña una postal, una foto, un cuadro en el despacho, en nuestra vida diaria. Como decía Carlos esta mañana eso es un activo muy importante y muy valioso que se puede aprovechar. Bueno, yo me he preparado un poco el topic del panel presencia de Asturias en el exterior y quería compartir un poco mi visión porque creo que es lo que puedo aportar. soy nuevo en este foro pero bueno veo las cosas desde el exterior igual que muchos de vosotros. Entonces la representación de Asturias en el exterior pues tiene diferentes planos diferentes dimensiones. Uno piensa en la representación institucional pública para las cuales pues hay presupuestos hay medios está el Principado de Asturias los ayuntamientos también tienen representación en el exterior algunas instituciones y que buscan objetivos de desarrollo comercial de desarrollo cultural de atraer inversiones del exterior a Asturias o promocionar el turismo. Y esa es una dimensión digamos muy clara y que en la que yo no quiero meterme porque ya tiene sus responsables y es un espacio que yo creo no debemos invadir. Luego está la dimensión empresarial privada pues las empresas asturianas que buscan vender y comercializar sus productos en el exterior o que tienen filiales en el exterior como es el caso de Alsa y es un ámbito privado empresarial en el cual pues se puede colaborar pero también es otro espacio que digamos tiene sus responsables y en los que yo creo que compromiso pues tiene que también ayudar o ofrecer su ayuda pero sin intentar invadir ese espacio ¿no? Y luego está el ámbito individual y esto yo creo que sí nos toca un poco más cerca ¿no? Estos son los profesionales son los estudiantes que trabajamos en el exterior que tenemos ese sentimiento de arraigo por Asturias hay que entenderlo como en un sentido muy amplio es decir no solo asturianos en el exterior también segundas generaciones que han nacido en el exterior también cónyuges por ejemplo que no son asturianos pero que tienen ya cierto sentimiento y otras muchas personas extranjeros que tienen realmente un sentimiento de afinidad hacia Asturias ¿no? Y por qué no atraerlos también a esta comunidad ¿no? de gente que quiere el desarrollo de Asturias ¿no? Entonces todo esto ¿cómo se organiza? ¿cómo se organiza? ¿no? ¿y cómo se sacaba provecho de esto? Pues yo diría que en el mundo en el que estamos hoy con la tecnología con las herramientas que tenemos a nuestro alcance esto se puede convertir y se puede transformar en una red social y una red social virtual virtual en el sentido que se desprende de lo físico no tiene centros no tiene oficinas no es como la red de centros asturianos pero que es global y que permite adherir a cualquier persona que desinteresadamente quiera adherirse a este a este objetivo común de buscar lo mejor para Asturias ¿no? Y bueno pues esto es un poco uno de los puntos una de las muchas ideas que yo creo que se han puesto de manifiesto a lo largo de la mañana la verdad que ha habido ideas muy interesantes pero esta es una que a mí particularmente me atrae poder desarrollar ¿no? porque mirad las redes sociales no es un objetivo menor hoy día algunas de las redes sociales son las mayores empresas del mundo son las entidades más influyentes del mundo donde están los datos de millones de miles de millones de personas en el mundo por tanto no es ningún tema menor empujar e impulsar una red social de afines Asturias que compartan información que compartan proyectos que compartan actividades sentimientos ayuda por lo tanto yo creo que esa es una de las iniciativas que se pueden impulsar ha habido muchas otras y me ha gustado alguna como la que abrió un poco la sesión esta mañana de invertir en startups de impulsar la innovación el mentoring a profesionales que también están fuera de Asturias apoyar o ayudar con la experiencia que cada uno podemos tener en determinados ámbitos a otras personas que están que la necesitan por ejemplo cuando uno retorna o cuando tiene algo bueno pues algún interés en Asturias o a los asturianos que quieren salir al exterior o a los asturianos del exterior que quieren volver entonces bueno proyectos todos ellos muy interesantes yo me quedo el titular porque mi background es digital es tecnológico y es global pertenezco a una empresa multinacional española con filiales en 45 países viajo mucho como dice Eduardo conozco muchos países me he encontrado en mi vida profesional muchos asturianos por el mundo con este mismo sentimiento que tengo yo y por qué no vamos a vamos a tratar de impulsarlo y de empujarlo un poco más también con todos vosotros sobre algunos de los conceptos que hemos escuchado aquí digamos a estas cuatro personas hemos escuchado hablar de calidad humana y de cómo habría que integrar a personas no asturianas que comentaba María Cristina y también lo comentaba Roberto a lo mejor para que Compromiso Asturias tuviera digamos un elenco cada vez mayor yo me imagino que todos somos conscientes de que alrededor de Compromiso Asturias estamos más de 1200 personas por todo el mundo cuando nosotros hablamos de Compromiso Asturias y muchas veces pues Carlos o yo que pasamos mucho tiempo alrededor de este proyecto de Madrid decimos a ver es que no hay muchas redes como la nuestra en el mundo y cuando hablamos además del nivel de talento que hay en esta red es extraordinario y bueno yo aquí me he rodeado de cuatro exponentes magníficos muchas veces la cuestión que se plantea es cómo hacer las cosas yo creo que hay veces que tenemos las ideas las planteamos muchas veces digamos en una hoja en una buena presentación y luego te llega al punto de decir bueno vale y cómo yo hago esto entonces a mí me gustaría un poco que entre nosotros cinco y también todos vosotros pues establezamos un diálogo sobre cómo llevar a cabo ese concepto tú decías vale embajadores yo tenía una pregunta para ti también Bruno tú decías una compañía como es la tuya se establece en un sitio donde probablemente nadie pensaría que se puede hacer allí satélites y claro la pregunta es decir bueno y por qué qué deberíamos de hacer desde Compromiso Asturias para lo mejor ese ejemplo que tú ya no es un ejemplo teórico es un ejemplo práctico lo podamos traer a una región como aquí porque si podemos lanzar satélites desde Montevideo aunque el lanzamiento sea en China el diseño etcétera lo hagáis allí pues a lo mejor también se puede hacer aquí entonces muchas veces la cuestión está en el cómo tú hablabas José Ramón internacionalizar es una palabra que utilizamos todos nosotros estamos en compañías multinacionales y muchas veces la cuestión es vale cómo hago los primeros pasos es decir qué necesito Compromiso Asturias tiene 1300 embajadores 1300 posibles clientes o asesores de internacionalización hay una forma de que llevemos a cabo esa internacionalización utilizando una red como la de Compromiso Asturias y cuando dices tú hablas Roberto de la cuestión digital en Compromiso Asturias tenemos gente como tú que lidera pues una compañía que puede aportar tecnología alrededor de todo este proyecto entonces me gustaría un poco que comentásemos cómo veis la cuestión de el cómo llevar a cabo esto y por favor ahí a cualquier persona del público le animo a que participen en este diálogo te puedo responder rápidamente el caso particular de los que conozco en los dos casos Mapbox con Ayacucho y Satellogic con Montevideo fueron arraigamiento personal Mapbox empezó por un fundador que se fue a ayudar con una ONG a Ayacucho y ahí empezó una relación sentimental con la región y quería colaborar y cuando necesitaba gente pues dijo ¿y por qué no lo hacemos ahí? y lo hizo entonces ese arraigamiento personal ya lo tenemos también con Asturias fomentar que luego pues empiece a hacer esas cosas en el caso podemos ir más en detalle cómo luego eso pasó en el caso de Satellogic el fundador es argentino y los argentinos igual los asturianos también quieren mucho a su patria entonces él quiso él hizo sus trabajos antes sus empresas se fue a a Singularity University que es una tiene nombre de universidad pero no es una universidad en realidad es un programa en Estados Unidos para ayudar a emprendedores y tuvo una idea de satélites pero como se sentía arraigado en Argentina se volvió a Buenos Aires y montó ahí la historia importar y exportar de Argentina era un imposible y ahora es un poco más fácil pero es difícil entonces en vez de hacerlo en Buenos Aires se fue al otro lado del río y se fue a Uruguay a Montevideo en ese caso la zona franca fue un factor importante aquí no tenemos zona franca que yo sepa y volver a una idea plantearse si ya tenemos una zona franca pasaría lo mismo si tuviéramos alguien que quisiera montar una empresa en Asturias si tuviera problemas montaría su fábrica en Portugal depende de qué industria sí entonces ver esas historias cómo compatibilizarlas creo que sería creo que sería interesante muy bien cuando hablas de internacionalización tú has vivido ese proceso lideras una compañía en un país como es Marruecos alguna digamos sugerencia de cómo abordar este concepto de internacionalización de la perspectiva de alguien que está liderando un poco ese tipo de situaciones bueno por mi parte creo que realmente a las grandes empresas asturianas poco podemos ayudarlas ya tienen una estructura de internacionalización pero creo que deberíamos acercarnos a la pequeña y mediana empresa tenemos empresas en Asturias que pueden tener entre 50 y 100 empleados con gran potencial y bueno por miedo o por lo que sea muchas veces no se animan a salir al extranjero entonces aproximar la asociación de estas pymes que son las que realmente pueden generar empleo sería algo básico hacer un asesoramiento personal como hablábamos antes para cada para cada empresa ¿podrías o no? María Cristín Sí estoy plenamente de acuerdo porque el tema de internacionalización es un tema central es un tema a mí me hizo mucha gracia cuando en una ponencia anterior se puso Francia y Alemania del mismo lado yo he trabajado cinco años con el Ministerio Francés de Economía como especialista de Alemania bueno de los negocios con Alemania y sobre todo la estructura clásica alemana de las pymes que son pymes importantes y los franceses intentan aprender de los alemanes cómo desarrollar las pymes franceses que son muy pequeñas todavía y acercarse al modelo alemán eso es un tema que es un tema casi universal porque también lo vi en África con la cooperación alemana es cómo crear minicampeones internacionales para ser muy concreta creo que estaría muy bien escoger para empezar a una empresa a un proyecto y ayudarle a internacionalizarse desarrollarse bajo condiciones porque lo que nosotros podemos aportar es una ayuda pro bono es nuestra experiencia nuestras relaciones nuestras capacidades y claro si ayudamos a una empresa es también para promover no solo esta empresa sino claro el tejido económico asturiano y esa empresa tendría de vuelta que comprometerse a pues eso lo tenemos que elaborar ayudar a compromiso Asturias 21 ayudar a los jóvenes creo que estamos en un mundo circular y el que recibe también tiene que dar en un momento en el momento que es capaz de dar paso al mentoring me encanta el programa de mentoring de compromiso creo que podemos realmente ayudar a unos jóvenes lo que me parece necesario ahora es que esos jóvenes que reciben una ayuda queden vinculados a nosotros para a su vez aportar también lo primero es decirnos dónde están lo que hacen y eso tiene que ser un compromiso es la condición para que nosotros aportemos nuestra experiencia nuestros conocimientos nuestras relaciones y tal y que después en cuanto están en una empresa por ejemplo digan estoy en tal empresa en tal país y ahí hay puestos ahí se pueden hacer prácticas para que sea como como una algo normal que el participar el recibir sea también entregarse más tarde cada uno con sus medios con su nivel pero que realmente no sea como un tipo de espíritu de consumición estamos ahí recibimos muy bien y después nos vamos a lo nuestro no como somos pequeños aunque seamos muchos pero somos pequeños y los retos son inmensos hay que comprometerse profundamente y hay soy abogada hay que comprometerse por escrito hay que elaborar hay que elaborar una carta un documento en el que el que recibe sea una pyme sea un joven sea quien sea pues va a recibir esto esto y esto pero la contraparte es que en el momento que le vaya bien pues también va a contribuir eso está bueno para el conjunto y también está bueno para la persona que recibe porque recibe de una manera específica y eso hay que valorarlo entonces eso hacer programas muy concretos el tema de invertir en Asturias me parece muy importante y puede ser muy efectivo cuadarlo bien para que sean como como pilotos ¿no? un pequeño programa se mete en quien tienen que meterse dan todo lo que pueden dar y después pero claro hay que tener un seguimiento muy profesional es gestionar un proyecto como si fuese una empresa muy importante para tener visibilidad y ser efectivo ¿no? y servir de modelo muy bien tenemos alguien en el público que quería dos preguntas la primera para Bruno sobre todo no sería interesante aparte del idioma todo lo que implica el mercado latinoamericano que creemos en muchos casos atrasado y es muy puntero y pensando sobre todo estoy pensando en la incubadora de Starap de Montevideo que me parece que está al lado de Zona Franca y en Starap Chile en cómo enfocan la innovación en la cual no es simplemente una subvención sino que esas incubadoras de lo que se encargan es tú traeme la idea que mi mercado ya lo conozco yo y te dirijo al mercado que es donde vas a tener un problema como hace Starap Chile dos se está apostando yo creo en Latinoamérica más en este momento por I más D más I que en España o en Asturias es decir y se nos sigue yendo talento y para Ramón ya sabía que le iba a poner en ese compromiso y el compromiso quiero que Ramón explique una parte de su vivencia de su grupo de amigos lo conozco desde que tiene cinco años seis años o menos o cuatro cuando empezasteis y me encanta su grupo en el que está incluido un hijo mío que desde los diez siguen juntos los diez o doce y que solamente quedan dos en Asturias llevan desde doce a veinte años viviendo fuera de España y quiero que explique sobre todo algo que comentábamos antes cuando recibe llamadas de Junters asturianos para que vuelva a casa el único argumento que le dan es que vuelves a la tierrina ni proyecto ni pasta entonces ¿cómo solucionamos eso con algo como compromiso Asturias copiando de quien puede ser no volcándonos solamente en empresas globales sino por ejemplo mercado latinoamericano y cómo involucramos a empresas asturianas que tienen que darse cuenta de que el mercado de fuera es totalmente distinto en proyectos y en economía muy bien pues muchas gracias pues por orden Bruno y luego José Ramón sí sin duda intentar intentar usar los uniones de idioma y de cultura que tenemos con Latinoamérica obviamente es súper importante no solamente eso también hay uniones familiares o históricas ese tipo de historias y de ahí se puede sacar mucho valor de hecho una de las razones por las que por la que nuestra empresa abre una oficina en Barcelona es también porque es más fácil trabajar con los equipos en español aunque pues al momento lo hacemos en inglés y la fábrica de hecho habla en español que es una tensión a veces dentro de la empresa el tema de traer las ideas y ayudar que yo conozco el mercado de hecho es algo súper importante los unicornios que son las empresas grandes con una evaluación de más de mil millones los que hay de Latinoamérica son todas ideas de fuera aplicadas en ese mercado esto de tumbar de ellas invertir online creo que era una de ellas y otra en España también hay esa idea de utilizar una idea que funcionó fuera y hacer una empresa grande 20 es uno de esos casos Hawkers es uno de esos casos es una idea que se puede sacar es una estrategia que ya se ha probado que ha funcionado lo que no intentaría que es un poco también lo que creo que intentabas marcar es intentar replicar Silicon Valley Silicon Valley es Silicon Valley y a lo mejor Silicon Valley es Silicon Valley entonces ver cómo utilizar las partes que por eso lo menciono porque creo que es un poco lo que comentabas ver cómo utilizar las partes que creemos que puede tener más utilidad dentro de Silicon Valley en otros mercados Israel por ejemplo es algo que hizo esto exactamente ellos sabían que tenían un país pequeño con un mercado pequeño pero que a la vez eso les esforzaba a crear todas esas utilidades con una escalabilidad mundial y eso es justo lo que hicieron con una diáspora brutal Israel tiene una diáspora que está en todo el mundo y con en la práctica una subvención de sus capacidades técnicas de su gente a través de los militares la mayoría de empresas tecnológicas en Israel han sido formadas dentro de los militares no quiero decir que eso sea lo que debamos hacer pero sí que ellos han hecho justo esto ver qué partes de Silicon Valley son interesantes qué modelos y cómo combinarlo con las cosas con las características locales bien sea Latinoamérica con el idioma Israel con la tecnología o sea lo que sea así que completamente de acuerdo con lo que estás diciendo Bueno yo por bueno respondiéndote voy a responderte por dos por dos ópticas la primera es la bueno potenciar la salida de empresas fuera y me gustó bastante la idea que comentaba al principio de la jornada Diego de crear empresas en Asturias con la visión de internacionalizar tengo otra óptica no desde el punto de vista de la empresa sino desde el punto de vista de más institucional yo vivo en el norte de Marruecos en la ciudad de Tánger es una zona que hace 20 años era una zona deprimida una zona deprimida pero el gobierno central marroquí con el gobierno bueno regional de la zona norte puso los elementos para desarrollar esa zona de modo que las personas responsables de los proyectos claves para el desarrollo de la región norte no son políticos no son funcionarios son técnicos técnicos con experiencia en otros ámbitos con sueldos en consecuencia pero que están logrando generar un desarrollo que hace 20 años era impensable para poner un ejemplo rápido tiene una en Marruecos hoy por ahí una red de autopistas que ya quisiéramos soñar nosotros y bueno pues el mes que viene inauguran el tren alta velocidad creo que que algo podemos inspirarnos María yo como salí no sé voy a responder un poco a tu pregunta con un caso concreto primero voy a empezar a decir lo que lo que yo creo que tenemos que hacer pero un caso concreto que es creérnoslo los asturianos tenemos que creérnoslo y yo mi familia es de la zona de Pola de Allande de Cangas Pola de Allande de Cangas yo me acuerdo desde cuando era pequeña el vino de Cangas era el vino que no se podía tomar decías o sea lo peor que te puede pasar es estar con ese vino porque te da mucho dolor en la cabeza y yo tengo una prima carnal que con ese vino y tal ella salió mucho y por eso insisto salir fuera para ver lo que se hace bueno fuera o fuera en el extranjero o fuera a la región de al lado o fuera en España y ver a ver un poco por qué lo que tenemos aquí que es muy bueno no funciona entonces yo me acuerdo cuando bueno cuando ya acabó la facultad que iba mucho por Europa pues viendo a ver un poco el tema de la uva y todo el mundo decía esta está loca o sea este vino nuestro nunca va a funcionar pues hoy es el vino vidas que se exporta muchísimo sale muchísimo fuera y lo hizo ella sola con su marido y bueno el apoyo de la familia el apoyo de la familia decir hay que trabajar mucho hay que tener ese espíritu de lucha de que yo hablaba y si tienes esa idea y esa idea existe porque sabes nos focalizamos en que el único vino bueno es el vino de Rioja y de hecho bueno me mandé a ver si quería venir hoy y que no podía y decía lo mejor de la invitación es hacer referencia a que va a haber un vino asturiano porque decía ella entonces ya puedo ver que sí que nos lo creemos que hoy el vino es un vino asturiano entonces yo creo que sabes es un poco teórico pero yo creo que esa teoría no es tal es realmente esa idea y además a veces tampoco tenemos que irnos a cosas que bueno que son súper desarrolladas que se hacen fuera si es que tenemos muchos productos naturales que podemos mejorar y entonces con esa idea de decir voy a intentar mejorarlos viendo a ver lo que se hace y luego pues encontrando también la ayuda de muchas subvenciones porque yo al preparar la presentación me quedé sorprendida de todo lo que está haciendo el gobierno y ahí estoy completamente de acuerdo decir darme esto necesitamos estas ayudas porque no nos las dais entonces bueno es ese espíritu de utilizar lo que hay ver lo que hay fuera y proponer cómo podemos mejorar en el entorno que tenemos que es muy rico yo estoy completamente de acuerdo contigo esa Asturias nos arraiga porque es no sé tiene una atracción que es difícil de explicar pero que existe que mi marido es belga este año por fin nos vamos a venir casi el mes entero a Asturias de vacaciones porque a mí me gusta mucho el sol a veces me importa hablar español y nos dividíamos un poco entre los dos y es la manera que vinimos todo el veano y dices por favor menos mal que ese día llegó porque bueno tenemos que creérnoslo ese es mi mensaje Muchas gracias ¿Hay algún comentario? Hola, sí Sí, está encendido Hola, pues muchas gracias por las intervenciones me parece que está siendo muy interesante y hay demasiados temas que me gustaría abordar pero bueno me voy a centrar un poco solo en lo que es la educación y la investigación y en este caso sería un poco una pregunta para Bruno sobre cómo crees que se pueden formar a las estudiantes que tenemos para que conozcan este mundo laboral si me permites tan variopinto que has tenido tú y para que encuentren su lugar también un poco unido a lo que decíamos antes de los 10 o más de 10 trabajos que van a tener los jóvenes me gustaría un poco orientarlo en el sentido pues eso de la universidad y cómo la universidad tiene ese vacío entre lo que es los estudios y la empresa o los estudios y la vida laboral y ya siendo súper concreta el vacío que existe entre los estudiantes y los estudiantes de doctorado y sus jefes y seniors porque tenemos ahí un espacio un vacío increíble para la labor que sería pues una unión postdoctoral etcétera gracias antes alguien decía que no he venido a hablar de mi libro pues casi porque estoy escribiendo justo un libro sobre esta idea porque me parece que es una idea que no existe la idea de que la ciencia que es la ciencia que no es investigación es una cosa que a veces cuesta incluso pensarla y creo que es algo que cada vez necesitamos más sobre todo en un mundo que depende más y más de tecnología de ciencia de datos de big data todas estas historias y por una parte los científicos les enseñamos en universidades que parece que igualan el concepto de universidad como centro de investigación como universidad como centro formador o como universidad como centro de creación de cultura o de culturizar a la gente entonces esa idea de que la universidad es un centro que forma investigadores creo que es incompleta no digo que no sea necesario es súper necesario investigar pero hay muchísimas cosas que merecen mucho la pena y que hay muchísima demanda si no, no creo que yo hubiera conseguido cambiar tanto como he conseguido cambiar ¿cómo es esto? la idea de que investigar es para los mejores y si no investigas es que no eres el mejor es otra idea que tenemos que cambiar el plan B de no investigar después de estudiar física o química o biología es algo que parece como que ah, no conseguiste una postdoc que tienes que irte no hay gente que si quiere hacerlo pues que lo haga hace dos semanas unos estudiantes de un colegio de 15 años encontraron la oficina de Satellogic le dijeron a la profesora que viniera y vinieron a hablar y nos decían justo esto no, es que yo quiero ser investigador porque me gusta la ciencia decía pero no es una dicotomía te puede gustar la ciencia y trabajar en el Banco Mundial yo me he conseguido científico yo soy astrofísico y yo tenía un trabajo ¿qué narices pinta eso en una cabeza en la que un físico es un investigador que estudia las estrellas? esas ideas cambiar esa mentalidad creo que es súper importante y de hecho hablábamos en el café de que quizá con alguna charla alguna cosa que se pueda hacer en la universidad estaría encantado de, lo hablábamos antes de hacerlo y es muy necesario lanzar ese mensaje de que investigar es válido pero no es la única cosa que se debe hacer o que se puede hacer incluso en la opción primera ¿tenías la pregunta? sobre el mismo tema que lo mencionaste tú también yo creo que la universidad española está muy orientada a investigación básica no valoramos la formación profesional no valoramos la investigación aplicable es decir que es la que realmente va a producir una unión empresa universidad y que es un poco por donde iba con la primera pregunta que los latinoamericanos lo están uniendo Uruguay mucho la Politécnica de Valencia lo une y son donde triunfan los estudiantes y como es muy difícil cambiarlo puesto que los planes de estudios son a medio plazo largo plazo y no hay quien los cambie pero en este momento nadie está formando en España para los empleos que son necesarios dentro de cinco años ya no digo 20 es decir hay una demanda en ámbitos científicos de datos increíble hay una demanda de filosofos jurídicos y humanistas para manejar el Big Data y la inteligencia artificial increíble que nos está cubriendo hace falta elementos de seguridad ciberseguridad en el que ninguna universidad española está entrando se ha publicado antes de ayer el primer máster para científicos de datos un apunte sobre científicos de datos que es una de las carreras con más potencial y con más salario que pueda haber sobre todo en Estados Unidos no está regulada cualquier persona puede decir que es científico de datos no es una carrera regulada de hecho yo esto lo hice hace años tenía el LinkedIn científico y nadie visitaba mi página ni escribía nada cambié a científico de datos y toda la semana recibía correos y llamadas de gente de Headhunters para trabajar y cambié de vuelta a científico y nadie llamaba entonces esa carrera que es una de las carreras con más vocación con más salario con más predicción no es una carrera regulada hay másters pero no hace falta hacer másters para contratar de hecho cuando nosotros contratamos científicos de datos no preguntamos ¿qué carrera tienes? preguntamos ¿qué sabes hacer? es la habilidad no la carrera sobre todo una de las cosas más inversión aquí no la hay pensemos que en inteligencia artificial y datos Francia ha hecho una apuesta fuerte 1.500 millones China ha determinado 150.000 millones pensemos dice retora bueno por alusiones todo el mundo habla de la universidad y yo estoy aquí creo que debería decir algo yo tengo que comentaros varias cosas porque bueno desde dentro las cosas se ven de otra manera muy diferente y yo creo que hay algunas cosas que se han dicho aquí sobre la universidad que yo creo que son mitos y que debemos de ir olvidando y alejándonos de ellos porque no es así la universidad o al menos no es así al 100% yo por lo menos quiero creer que no es así una es en cuanto al acceso a la universidad se planteó aquí cómo era el acceso a la universidad y se comentó incluso en el CERN es en función de tu experiencia bueno pues en la universidad es exactamente igual o sea aquí no hay ni un solo investigador ni un solo profesor que haya entrado estudiando ni 120 ni 130 temas entras en precario estás muchos años trabajando investigando la mayoría de nosotros hemos estado fuera también hemos estado fuera preparándonos trabajando estudiando volvemos tenemos esa vocación y nos gusta sabemos que vamos a cobrar poco pero nos gusta y creemos en ello y queremos estar aquí y después de un montón de tiempo pues tienes que pasar por una serie de acreditaciones que son a nivel nacional donde tienes que presentar todo tu currículum que es muy complicado porque son certificaciones que ya están estandarizadas se compara todo el mundo por igual y una vez que tienes esa acreditación a nivel nacional vienes aquí y tienes el concurso de méritos y capacidad y entonces ahí te presentas un proyecto docente y un proyecto investigador en ningún momento tienes que memorizar nada ni en ningún momento tienes que presentar nada entonces lo mismo que en el CERN se estaba hablando antes de que la gente entre aquí por mérito y capacidad pues aquí entra exactamente igual y yo no quiero que nadie piense que los investigadores y profesores de la universidad entran de cualquier otra manera que no sea el mérito y la capacidad y muchos años de mucho trabajo mucho esfuerzo y mucha dedicación para tener un currículum porque si no no entras si no no te quedas aquí ni mucho menos eso en cuanto al antes en cuanto es el proceso el durante el cómo es la universidad por dentro tenemos muchas cosas que cambiar pero desde luego hay formación hay investigación y también hay mucha transferencia en la universidad de Oviedo movemos en torno a 4 o 5 millones de euros al año en la fundación que tenemos universidad de Oviedo donde se destinan pues precisamente una buena parte de ellos a transferencia es decir hay todos los años 400, 500 contratos de empresas a profesores donde se produce una transferencia real y verdadera también tenemos todos los años nuevas patentes licencias de patentes se van creando algunas spin-off poquitas entonces bueno no creo que quedarse con la visión de una investigación teórica y básica es fundamental pero aquí hay muchísimos profesores que fijaros somos 2.000 profesores pues en torno a 400 contratos hay todos los años en los que hay un investigador principal es contrato directo con empresas de asesoría de transferencia ¿vale? entonces no 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 tengamos una visión a que antiguos que no sé qué laboratorio no no se está ahí no no sé si es más sigue por aquí colaboramos con ellos yo llevo dos años como vicerectora cuando llegué había seis cátedras de empresa ahora ya tenemos 15 en dos años hemos duplicado estamos ahora negociando otras tres estamos como montando tres o cuatro al año desde que llegamos y bueno pues ahí hay una transferencia también de fondos hacia un lado y de conocimiento hacia el otro y mutuo porque luego al final siempre se aprende en los dos lados entonces bueno yo creo que en el día a día hay que tener en cuenta eso hacemos también en cuanto a la formación que comentaba Sainz en México o algo así que se estaba mirando en cada grado esto lo tenemos aquí hecho ya desde el año 2010 se viene haciendo todos los grados tienen sus competencias y cuando alguien acaba el grado pues se destaca qué competencias se desarrollan pero no sólo a nivel de grado sino a nivel de cada asignatura ¿vale? a nivel de cada asignatura el profesor en su programa docente que se llama guía docente y que es un contrato entre el profesor y el alumno pues tiene que cumplir todas esas características de hecho si no se cumplen si hay un incumplimiento el alumnado puede denunciarlo ¿vale? y tenemos muchos líos con este tema los profesores ya estamos un poco con este tema también a veces si cumplo o no cumplo con la guía ¿no? o sea que no creáis que es algo además esto pasa por la agencia de evaluación nacional tiene sus procesos de acreditación como las empresas la calidad está aquí puesta tenemos nuestras comisiones de calidad tenemos nuestros indicadores tenemos nuestro seguimiento nuestras auditorías lo tenemos absolutamente todo estamos o sea los fondos que entran en la universidad están totalmente fiscalizados por un lado pero por otro lado a nivel también social y de impacto y de calidad pasamos por todos los controles como si fuera una empresa ¿de acuerdo? entonces que nadie dude de que el proceso o el procedimiento no tiene el rigor ni la calidad que pueda tener cualquier proceso productivo de cualquier otra empresa tenemos ese proceso ¿qué ocurre? que es verdad que muchas veces lo que se estudia en el aula pues son conocimientos o capacidades que están muy relacionados pues conocimientos más técnicos o más específicos ojo conocimientos técnicos y específicos que todos los que estáis aquí necesitasteis en su momento para arrancar porque no es necesario tú dices es mejor que tú sepas hacer pero muchas veces te han pedido primero el título y luego miran a ver lo que sabes hacer entonces si es verdad que hay muchos de esos conocimientos que en el aula se pueden desarrollar de una forma pero no con toda su amplitud no con todas las competencias que sean necesarias y precisamente pues tenemos como cinco o seis programas teníamos uno hace dos años cuando llegamos ya tenemos seis programas de talento de emprendimiento pues para favorecer precisamente en colaboración con empresas pues que las empresas lleguen nos den retos y que los alumnos pues en un periodo de unos meses a veces de forma más concentrada como un jacatón en 24 horas o en 48 horas pero que sí que desarrollen el trabajo en equipo el estrés el conflicto la multidisciplinariedad siempre obligamos que haya al menos tres ramas de conocimiento en esos grupos de trabajo no queremos que vengan tres de un digamos área y que se junten no no les mezclamos que haya gente de fuera porque también tenemos muchos estudiantes de fuera que haya muchas mujeres en el último concurso que tenemos de talento y emprendimiento estaban 30 era de alto rendimiento estaban 30 y eran la mitad mujeres la mitad hombres en fin el año pasado se fueron a Silicon Valley la ganadora era una chica y era de historia para que veáis estamos rompiendo esquemas este año es un chico y es de Marina Civil en fin mezcla y yo creo que eso la sociedad tiene que saberlo y probablemente la culpa es nuestra por no saber comunicarlo no saber informarlo y no saber explicar el valor que tiene lo mismo que decimos que Asturias no sabe explicar el valor que tiene probablemente la universidad tampoco entonces en esas competencias sí que estamos trabajando desde el aula y desde fuera y en cuanto a los planes de estudios que decís que son muy rígidos sí que es verdad que son relativamente rígidos porque hay que planificarlos pero en todas las comisiones de calidad de todos los centros hay agentes externos gente del mundo de la empresa y a veces nos cuesta trabajo que quieran venir y que quieran aportar y que nos quieran decir cómo reformar eso porque claro todo el mundo está en la vorágine del día a día con su trabajo y cuando solicitas la verdad es que hay mucha predisposición pero luego mantener ese nivel de trabajo no se mantiene y ya para acabar yo entiendo que la universidad no tiene demasiadas dificultades para llegar a la empresa es decir tiene dificultades para llegar a la empresa asturiana ¿por qué? porque lo que más necesita la empresa no es universitario sino gente en formación profesional aquí no tenemos unas grandes empresas a veces que tengan esa necesidad de tanta formación pero una prueba de que la universidad forma es que tenemos ya lo dije antes expertos en todo el mundo y en todos los sectores por lo tanto no vamos a bajar a una formación profesional porque no es nuestra función entonces o cambian las empresas asturianas y se hacen más grandes y más potentes y requieren gente con más formación o si no lo que se necesita es formación profesional yo no creo que haya que rebajar la universidad a ese nivel porque para eso está la formación profesional yo creo en ella y además muchas empresas pues lo lógico es que haya más indios que jefes no que haya más jefes que indios es absurdo entonces estamos dándole vuelta siempre a lo mismo pero es que la empresa asturiana da de sí lo que da de sí y lo que necesita muchas veces son profesionales intermedios que no se forman en la universidad cuando alguien necesita ese tipo de perfil pues es una empresa de fuera y nuestros estudiantes y nuestros egresados están por todo el mundo y nadie nos ha dicho uff que mal salís formados entonces yo quisiera que os quedáis con esa idea de la universidad y que estamos abiertos a todo tipo de colaboraciones a todo tipo de influencias y que podéis tener un socio para lo que necesitéis en la universidad Muchas gracias vice-rectora Diego había pedido la palabra y también Paz Fernández luego Diego Sobre la representatividad de Asturias a vosotros cuando salís fuera de España y decís que sois asturianos se os abren o se os cierran puertas a mí se me abren siempre no conozco nunca un caso en que me hayan cerrado la puerta pues al asturiano enlazo con lo que dijo Roberto antes nunca al contrario siempre me ha abierto un montón de puertas lo cual me lleva a pensar que una de las cosas que podríamos hacer es seguir creciendo tenemos 1200 socios si fuéramos 2000 o 2500 pues serían 2500 puertas abiertas en vez de 1200 creo que la trayectoria de compromiso tiene que seguir creciendo en el networking encima utilizando pues no sé teniendo nuestro propio LinkedIn Facebook ya veremos os voy a contar una anécdota real del poder del lobby asturiano hace 8 años yo estaba en Buenos Aires con mi jefe Tayani teníamos una cita con el presidente del gobierno porque Cristina Kirchner no estaba en Buenos Aires Tayani estaba explicando a la prensa que iba a ver al presidente del gobierno y literalmente 10 minutos antes de la entrevista llaman a un diplomático nuestro diciendo que se cancela la entrevista pánico todos los diplomáticos no sabían qué hacer yo diciendo pues mueve llame a Zutanito no sabían qué hacer pero yo sabía que el jefe de gabinete del ministro de Asuntos Exteriores era nieto de Asturiano lo sabía y allí en situ sin cortarme un pelo le llamo hola Jorge soy Diego estoy en Buenos Aires hombre Diego ¿qué tal? ¿cómo estás? mira tengo un momento de crisis necesito que vuelvas a poner en la agenda la reunión con el presidente del gobierno no te preocupes Diego en un minuto estaba hecho literal todos los diplomáticos estupefactos y yo porque sabía por el network de compromiso Asturias lo sabía que había una persona en el puesto clave tenía la puerta abierta y la utilicé entonces bueno 1200 si tuviéramos 2500 pues sería 2500 oportunidades entonces creo que la trayectoria de compromiso es seguir creciendo porque salvo que alguien me contradiga cuando tú vas fuera y dices que eres asturiano normalmente te va bien te abren las puertas tenemos una fuerza ahí como decía María Cristín utilicémosla un poquito más gracias Diego paz sí muchas gracias en representación del Consejo de Comunidades Asturianas que es la representación en la que estoy hoy aquí bueno he escuchado con mucha atención a los panelistas habéis puesto han puesto de manifiesto los distintos actores que tiene que ver con esa representatividad de Asturias los profesionales las empresas las redes sociales las administraciones públicas yo quería adicionar algunos otros como pueden ser los centros asturianos en el mundo más en torno a 100 y muy potentes especialmente en Sudamérica además yo creo que muy importante en esa representatividad de Asturias sobre todo en ser embajador de Asturias están todos las personalidades premiadas en los premios Príncipe de Asturias y Princesa de Asturias que son grandes embajadores y también hay que tener en cuenta ciudades asturianas que yo sepa al menos Avilés y Gijón que participan en muchas redes europeas y que por tanto también están ahí representando Asturias y haciendo especialmente conocer Asturias sin entrar en esa Roberto decía no hay que interferir en las responsabilidades de acuerdo pero yo la pregunta que os hago a los panelistas es cómo sumar cómo no estar cada uno por su cuenta quiere decir no hace falta entrar en el territorio del otro pero sí hacer una representación más cooperativa pienso yo porque en esa suma en la suma de redes que decía Roberto de empresas de administraciones públicas y de profesionales yo creo que podríamos incrementar esa representatividad de una región muy pequeña que Asturias es tan pequeñita que os sumamos o restamos y esa es la pregunta que os quiero hacer a los panelistas cómo sugerirnos esa suma y cómo trabajar más cooperativamente sin perjuicio de todo ese trabajo que estáis haciendo tan importante desde las empresas desde compromiso Asturias 21 y desde esa representatividad de talentos que tenemos fuera tan importantes gracias Paz hay una pregunta estamos bueno vamos a estar cinco minutos más por favor abundando un poco lo que ha dicho Paz ahora México Caracas Buenos Aires Santiago de Chile pero también Bruselas Sydney en todas estas partes hay centros asturianos creo que un objetivo si no se ha trabajado ya en ello es crear nuestro hombre en porque no sirve de nada mandar una documentación una información sobre compromiso Asturias al presidente del centro asturiano si no existe luego alguien que le dé un seguimiento a esto o una persona que sea el responsable el interlocutor de compromiso Asturias en Lima en Santiago en Montevideo o en México he vivido 30 años dije antes en muchos países las oficinas comerciales de las embajadas la diplomacia española es desastrosa no sirve para nada solo sirven para beber whisky y para celebrar fiestas pero el que necesita de ellas el que necesita de ellas no sirve los centros asturianos son sitios a donde van los asturianos en primera instancia y son los centros interlocutores que podríamos encontrar en cada uno de estos sitios muy bien bueno nos quedan cinco minutos para no pasarnos demasiado de este panel yo creo que captando unas cuantas ideas de las que hemos escuchado por ahí y me gustaría que en un minuto dierais una pincelada respondiendo a la pregunta de Paz pero por daros algunas ideas al respecto nosotros como Compromiso Asturias estamos creando una herramienta digital para facilitar los contactos de toda la gente que está por el mundo y esperamos que con esa red podamos de alguna manera aumentar como decía Diego el número de personas que están alrededor de este proyecto eso nos parece un tema fundamental esta es una asociación que tiene unos recursos que son limitados nosotros estamos trabajando también y muchas de las personas que estamos aquí en primera persona también buscar una sostenibilidad a una asociación de este estilo nos parece fundamental yo creo que el trabajo que inició Diego que ahora está continuando Carlos ha puesto a Compromiso Asturias en una situación de no retorno ahora lo que nos toca es cómo llevamos esta situación a una situación de crecimiento acelerado y de multiplicación y yo recogiendo un poco el guante que decías Paz pues el ponernos en contacto con otros entornos nos parece fundamental es verdad que cada entorno tiene sus peculiaridades los centros asturianos son muchas veces más lúdicos a lo mejor que lo que es el Compromiso Asturias que es un entorno a ver no quiero de alguna manera dejarnos el plurito de élitiza pero es un entorno más a lo mejor de talento de creación de ideas de programas etcétera pero creo que podemos buscar un punto de encuentro sin ninguna duda el tema de la universidad nos lanzas el guante vicerrectora yo lo que te puedo decir es que tenemos o tenéis no tenemos tenéis 1300 o 1200 personas de un nivel excepcional me excluyo para daros soluciones a los retos que tiene la universidad lo que queremos es que gratia et amore nos utilicéis yo creo que más no te lo puedo decir ni más claro te lo puedo decir más largo y en asturiano pero vamos te digo 1200 personas a vuestro servicio gratia et amore utilizarnos de la manera que queráis uno no podrá porque tiene una reunión otro no podrá porque tiene un tal pero de los 1200 te aseguro que una gran mayoría lo único que queremos alrededor del Comproviso Asturias es devolver a Asturias ese talento que cada uno de nosotros posee y esa experiencia que en muchos casos no se tiene en la universidad porque esa experiencia que tenemos nosotros obviamente por edad o por capacidades o por en fin no la tenéis utilizarnos yo creo que es un poco el concepto de tal y ahora ya para acabar para no pasarnos demasiado a ver del tópico que tenemos hoy en este panel el minuto de gloria a ver empiezo por ti dinos en un minuto a ver tú que crees que hay que hacer y digamos resúmenos los elementos clave de lo que es la representatividad de estudios en el exterior bueno quería responder la pregunta de cómo sumar cómo sumar y cómo multiplicar y es como lo pienso sumar por ejemplo intento sumar o devolver la inversión que recibí por estudiar en la Universidad de Oviedo de la que estoy súper orgulloso y desde ese orgullo no quiero intentar colaborar a lo que se puede mejorar cuando yo yo soy autónomo y cuando yo facturo aquí desde aquí desde Asturias estoy sumando de vuelta la inversión que se hizo de mí es una parte en la que yo sumo cómo multiplico por ejemplo conoces está en la sala Nuria Hernández que es una profesora de la Facultad de Economía con la que estamos hablando cómo diseñar una clase de economía de los desafíos actuales de la economía mundial y eso parte de alguna charla que hice antes por aquí y es una forma en que multiplico ¿por qué multiplica? porque yo no tengo tanto tiempo para venir a hacer las cosas pero si se crea una clase en la que se pueda escalar ese impacto pues se puede hacer lo mismo con Bárbara que decíamos de diversas salidas no científicas cómo sumar más para mí están involucrados en apoyar y exigir a quienes están en los cargos públicos es una forma para mí de multiplicar más que de sumar pero eso es justo lo que me trae aquí eso es justo lo que para mí este panel es cómo sumar y multiplicar desde donde estamos porque algunos quieren y pueden volver otros quieren y no pueden volver y otros simplemente quieren apoyarse desde donde están como sumar lo primero conocernos porque y eso es un tema que es universal siempre hay muchas estructuras con con proyectos similares pero no se conocen y no cooperan entonces tenemos primero que conocernos los asturianos del exterior conocemos a veces muy bien lo que pasa en Asturias a veces muy mal lo que es mi caso entonces conocer identificar proyectos y trabajar juntos ser muy concretos porque a partir de un proyecto si la universidad un profesor quiere desarrollar algo pues entonces comunica con un compromiso y compromiso enseguida es capaz de reunir profesionales con competencias complementarias y experiencias distintas es a mí me parece partir de lo concreto de lo modesto pero de lo eficiente porque eso siempre puede ser primero un éxito ser útil a unos pocos pero siendo útil a estos pocos pues claro es un piloto y la experiencia se puede ya duplicar de otra manera y entonces ya no es sumar es multiplicar muchas gracias bueno por mi parte yo creo que sumar ya a estas alturas ya no nos vale sino que tenemos que multiplicar la forma de multiplicar para mí es y vuelvo otra vez al desarrollo de la empresa creo que pasa porque las empresas tengan interlocutores mucho más dinámicos de lo que tienen actualmente interlocutores que en lugar de poner trabas ayuden a salir quien te facilite la tarea y en esa bueno en esa función quizás se debería pensar en en el talento que está en la diáspora para que puedan ser esos interlocutores contratados por la administración pública en consecuencia sin necesidad de hacer una oposición ni de pertenecer a ningún partido gente que hable el mismo lenguaje que el empresario que conozca el lenguaje que se habla por el mundo Roberto bueno hablar en ahora se me oye hablar en último lugar pues tiene la desventaja de que ya casi todo está dicho pero quiero contestar a la pregunta de Paz también y yo me enfocaría en dos planos lo primero es que para que una red sea útil tenga utilidad tiene que estar organizada y pasa un poco porque nos conozcamos estemos organizados y es verdad que el traje de ser representante de Asturias en el exterior es un traje muy amplio que no nos vale pero podemos ser representante de compromiso Asturias 21 en el exterior y esto está en nuestra mano en nuestra decisión de nuestros estatutos que eso lo podamos articular lo de las tarjetas de membresía que decía antes entonces que nos conozcamos que estemos organizados que sepamos cómo interactuar y que tengamos algún mecanismo fácil de contactar cuando llegamos cuando llegamos a Perú o a Uruguay que es pequeño y bueno pues a ver qué asturianos hay aquí o hay alguien en el sector de energía que me interesa contactar con un asturiano o en el sector de satélites que me interesa contactar con un asturiano en el sector de satélites ese es un punto que yo creo que daría para otra sesión y luego el segundo es y hago como Eduardo y me excluyo pero muchos de los asturianos que forman parte de esta red toman decisiones en su día a día que pueden tener impacto en Asturias en proyectos en proyectos empresariales en contratación de personas y es verdad y yo lo reconozco que nos faltan los canales de interlocución para dar con las personas adecuadas yo estoy en una compañía que hemos anunciado que vamos a hacer una contratación este año de 3.000 ingenieros un grupo de ellos van a estar trabajando en mi división y yo voy a contratar específicamente ingenieros de minas con especialidad en energía y me gustaría tal vez tener un contacto que me ayudara un poco a recoger candidatos porque si no digamos la única vía que tienen ellos y yo es que cuelguen su currículum en la web de Indra y que lleguen a mí y yo los seleccione y entonces yo creo que también eso es algo que debe está a vuestro servicio al servicio de las instituciones el utilizarlo o no y desde luego por nuestra parte no hay ningún interés en invadir ningún espacio pero sí en ofreceros ayudas si es que queréis que utilizarla bueno pues me toca clasurar esta mesa y siguiendo un poco las palabras de Roberto yo creo que Proviso Asturias sirve para muchos propósitos yo creo que eso no le caberá menos duda a nadie servimos hasta el propósito de ser un portal de creación de empleo o sea que y no nos queremos meter con los headhunters ni con nadie pero también yo creo que lo que demostramos es que como como asociación somos una asociación útil fundamental yo siempre he dicho en muchos sitios y Carlos me ha oído que si no existiera Compromiso Asturias habría que reinventarlo y entonces lo que hay que hacer es insisto multiplicarlo con todas estas ideas que estamos aportando y no me queda más que agradecer a estas cuatro personalidades asturianas porque me parecéis que sois un ejemplo en vuestros ámbitos de lo que un asturiano tiene y puede hacer en el exterior y como decía antes Diego cuando vamos a algún sitio y decimos que somos asturianos yo creo que nos dicen todos qué buena gente sois pues efectivamente somos buena gente así que Cristín, Bruno, José Ramón Roberto muchísimas gracias gracias a todos vosotros gracias a todos vosotros gracias a todos vosotros gracias a todos vosotros gracias a todos vosotros